Tras dos días en Krasno de Arbolamos a Kazán vía Moscú para el Francia-Argentina. 2.100 kilómetros en dos tramos. Pero en el inicio del trayecto el viajero, en el mostrador de facturación, se cruza con una trabajadora de la compañía aérea que le entiende cuando habla en castellano con un compañero. Espera un poco en hacer constar pero damos fe de que no estábamos diciendo nada comprometido. En el vuelo número 16 del Mundial es la primera vez que ocurre y la mujer solo dice que gane la selección. Buen español, le contestamos y añadimos, ¿qué selección? ¿La rusa o la española? La española, por supuesto, responde, de sopetón. El reloj corre y no podemos preguntarle si lo dice por tener alguna relación con España o porque profesa simpatía por algún movimiento independentista dentro de este vasto país repleto de sensibilidades, etnias y culturas diversas, aunque nos habría dado tiempo porque también por primera vez un vuelo se nos retrasa. Apenas media hora. Inicio de fin de semana, final de mes, vacaciones para muchos rusos. Aprovechamos para volver a revisar el coqueto aeropuerto de la localidad donde está concentrada La Roja, que ya empezamos a conocer como si fuera el Prat, un argentino toma una foto en Casan, donde se celebrará el Francia-Argentina, Felipe Trueo F, siempre se descubren cosas nuevas. Como unas muñecas del Mundial de diversos países o un pequeño rincón de productos del FC Krasnodar, cuyo símbolo es un toro, del clásico equipo de la localidad, el cubán Krasnodar, ni rastro de merchandising como si no existiera. Todo el espacio para el nuevo rico. Aunque para productos los que se comercializan con Vladimir Putin como protagonista, preguntamos por una camiseta con la imagen del presidente ruso que no habíamos visto antes. Aparece el líder en plan Capitán América. 1.800 rublos, unos 25 euros, cuesta. No pensábamos comprarla pero nos había picado la curiosidad. También se le puede ver en una revista con gafas de sol en plan turista, en fundas de móvil punto 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 se nota que es el que manda. Camiseta de Putin en aeropuerto, LVD, llegamos a Moscú y ya conocemos el camino pero tenemos que hacer un pequeño sprint para alcanzar el segundo vuelo de la noche, el décimo séptimo del campeonato. Más corto y más futbolístico, podría haber sido perfectamente un aparato de aerolíneas argentinas, aunque tiene pinta de que se trata de aficionados pudientes y van muy tranquilos, sin perturbar la madrugada. Nada que ver con lo que espera esta tarde, el pueblo albiceleste está enferrucido y Kazán promete ser hoy otro festival de su imaginario, como se puede comprobar de un plumazo al llegar a la ciudad, en la que se hace de día con el público argentino pasando por sus calles. El viajero piensa en esto cuando regresa a la capital de Tartaristán. ¿Quién le iba a decir cuando descubrió esta ciudad en 2009 que volvería a visitarla tantas veces? Nunca digas nunca.